Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Nos pueden buscar en nuestra página web www.radionatividad.com y allí pueden sintonizarnos en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda. Muy buenas tardes a todos. El mes de octubre es un mes especial para la Iglesia y sobre todo para los carmelitas descalzos. El primero de octubre comienza el mes con la fiesta de Santa Teresa de Jesús y de la Santa Faz, mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, el cuatro, San Francisco de Asís, hoy Santa María Faustina Kowalska, el siete de octubre Nuestra Señora del Rosario, el quince Santa Teresa de Jesús, el dieciséis Santa Margarita María Alacoque, y en general este mes lo dedica la Iglesia a las misiones. Hoy hablaremos de Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís y Nuestra Señora del Rosario. Vamos a una pausa musical. Bien, esto que oímos es un himno de una carta que escribió Santa Teresita del Niño Jesús, donde decía que lo que agradaba a Dios de su pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús, nacida al norte de Francia, es quizás la más conocida de las santas del Carmelo Descalzo, aún a veces más conocida que nuestra madre y patrona, Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila, España. El nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, muchos se lo atribuyen a Santa Teresita, aunque son los versos de Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Descalzo en el siglo dieciséis. Santa Teresita es más contemporánea. Santa Teresita, nació en 1873 y fallece, aunque ella corrige, no muero, sino entro a la vida, con apenas 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Fueron 24 años de vida tan especial que su autobiografía, Historia de un alma, fue inmediatamente conocida en el mundo y ha logrado la conversión de muchos pecadores. Comprendió que no podía subir sola la escalera de la perfección, pero que Jesús la cogería en sus brazos y la subiría como en un ascensor rápido. Estos son los rasgos principales de su espiritualidad. En su vida, dio gran valor a la oración y a los pequeños actos. Destacó sobre todo en su espiritualidad lo que ella llamaba la pequeña vía o el pequeño caminito que consiste en hacer hasta las cosas más pequeñas e insignificantes por amor a Dios, como si para él se hicieran siempre ejercitándose en la humildad y la pequeñez. También la conocida infancia espiritual que proclama que hay que entregarse a los brazos de Dios como un niño, es decir, con gran inocencia, humildad, confianza en su misericordia y conocimiento de nuestra pobreza que nos lleva a sólo estar completamente sostenidos por la gracia de Dios, tomados como base bíblica esa cita del Evangelio. El que se haga pequeño como un niño es el más grande en el reino de Dios. Su doctrina habla de que son los sencillos actos, hechos con amor, el camino hacia la santificación. Dice ella, la santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. El centro de su espiritualidad fue la misericordia y el amor de Dios. Por encima de todo, antepuso siempre la misericordia divina, ante la cual confía y nada hay que temer. Ante todo, Dios es Padre y Jesús es su Hijo misericordioso. Escribió, Oh Jesús, estoy segura de que, si por un imposible encontraras un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores aún más grandes, si ella se abandona con entera confianza en tu misericordia infinita. En una carta del 17 de septiembre de 1896, a su hermana escribió la frase que resume el mensaje e ideario de Teresa, sus ideas y pensamientos más arraigados, el motor de su existencia. La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor de Dios. Se ha vinculado su espiritualidad con la de la santa contemporánea, Faustina Kowalski, conocida por divulgar la devoción a la divina misericordia. Vamos, señora Zayda, a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bien. Pasamos ahora a hablar de otro santo muy especial. Ayer celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Vivió a finales del siglo XII y a comienzos del siglo XIII. Y estuvo en esta tierra 44 años. Casi sin proponérselo, lideró Francisco un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo que recordamos con mucho afecto en nuestros días. Y su figura es valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. El 24 de febrero del 2009, del 1209, en la pequeña iglesia de la Porcióncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Y el eremita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para peredicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, llamada actualmente franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las damas pobres, más conocidas como las clarizas. Años después, en 1221, se crearía la orden tercera, con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Y ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces, de los hermanos menores. En los últimos años, a petición del Papa Honorio III, escribió la regla franciscana y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a miembros más prácticos y San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante ese retiro, Francisco recibió los estigmas, que son las heridas de Cristo en su propio cuerpo, según testimonio del mismo santo, y ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus dos últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buena parte de la poesía mística española posterior, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas dos años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. Tenemos, pues, dos ejemplos en este mes de octubre de dos personas, de dos santos, que dedicaron su vida, una, a la humildad, a ser pequeñita, a hacerse como un niño, y el otro, Francisco, a ser pobre, a dejarlo todo por amor a Jesús. Vamos, señora Zayla, a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. El próximo 7 de octubre, es decir, en dos días, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. La historia nos narra que la Europa cristiana se vio libre de la amenaza musulmana que quería destruir el cristianismo en el año 1571 al ser vencidas en la batalla de Lepanto en el mar de Grecia. El Papa, San Pío V, pidió a los ejércitos cristianos que llevaran el arma del Rosario. Los católicos se enfrentaron a los musulmanes en desigualdad de condiciones, pues los musulmanes tenían una flota naval mucho más poderosa. Como la gran y milagrosa victoria se dio el 7 de octubre, el Papa instituyó ese día la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La Madre de Dios le enseñó en persona a Santo Domingo Guzmán a rezar el Rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Ella se le apareció en la capilla donde él oraba sosteniendo un rosario en su mano y le enseñó a Domingo cómo recitarlo. Le dijo la Virgen que lo predicara por todo el mundo prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la aprobación del Santo Padre Domingo formó la orden de los padres predicadores más conocidos como dominicos. Promesas de Nuestra Señora Reina del Rosario tomadas de los escritos del Beato Alano Primero Quien reze constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Segundo Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercero El rosario es el escudo contra el infierno destruye el vicio libra de los pecados y abate las herejías. Cuarto El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina sustituyen el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Quinto El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. Sexto El que con devoción rece mi rosario considerando sus sagrados misterios no se verá oprimido por la desgracia ni morirá de muerte desgraciada se convertirá si es pecador perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna. Séptimo Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Octavo Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Noveno Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Décimo Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Décimo Primero Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Décimo Segundo He solicitado a mi hijo la gracia de que todos los devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Décimo Tercero Los que rezan rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Décimo Cuarto La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Entonces recemos el rosario diariamente recemoslo con mucha devoción es la forma de contemplar los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de darle rosas a la Virgen María. Vamos señora Zayda a una pausa musical. La Trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca. ¿Cómo enlazamos la vida de Santa Teresita del niño Jesús con San Francisco de Asís y con la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario? Si hay un ejemplo de humildad es el ejemplo de María. Ella es nuestro modelo por excelencia de humildad después de nuestro Señor Jesucristo. Pero dos santos que destacaron por su humildad fueron también Santa Teresita del niño Jesús y San Francisco de Asís. A Santa Teresita la llamamos la Santa del Caminito de hacerse pequeña para que Dios la tome en sus manos y la eleve a la santidad como por un ascensor. Francisco el santo de la pobreza se despojó de todo lo material para parecerse a su Salvador. Ambos fueron en su época siglo XII y siglo XIX hitos que recordaron a los cristianos la necesidad de volver a la raíz del Evangelio. La historia de un alma de Santa Teresita del niño Jesús y el cántico del hermano Sol son dos libros que todo cristiano debería leer y poner en práctica para imitar a Jesús. Y el Rosario rezado con devoción diariamente nos librará de las acechanzas del maligno y se hará un ramillete de rosas que pondremos diariamente a los pies de la Madre de Dios. Los invitamos a la Eucaristía dominical en nuestra casa y encuentro de oración Seminario San Juan de la Cruz todos los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre. También nos puedes encontrar en Facebook en la página Carmelitas Descalzos de Venezuela y en Twitter e Instagram arroba OCD Venezuela y síguenos en nuestra página en Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por el día de hoy deseándoles a todos una feliz semana y Dios mediante nos encontraremos con ustedes en el el próximo martes en su programa Descalzos al Aire Buenas tardes y buenas tardes señora Saida y muchas gracias Buenas tardes